Bendiciones amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo Acuario, septiembre 2018, parejas, expresado por los cielos, certificado por el emperador al revés, rey de oros al revés y luna al revés, serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información a su vida Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos que son relevantes conocer Sol en casa tres, ser recíprocos, en el amor los conllevará una sonrisa Sol conjunción mercurio, entender que todo tiene su tiempo para poder enfocarse mejor Sol, trino, plutón Distraerse juntos un día les permitirá sentir renovación en la relación Ahora sí, Acuario Prepárese para recibir la visión profética de los cielos para su vida Se dice que así como aquellos dos que van transitando por un jardín Un jardín en el cual ambos disfrutan de las flores Ambos disfrutan del olor de las flores Llega un abejón a cercárseles Y verdaderamente lo observa Es digamos el anuncio de malas noticias Pero se aleja Parece que empieza a temblar la tierra Verdaderamente comienza a temblar la tierra Es un momento Verdaderamente Intenso, fuerte De descontrol Pero a pesar del descontrol al tomar su mano Sienten la capacidad real y verdadera Para soportar Inclusive que otros en su entorno También se vienen al piso Otros en su entorno También se vienen al suelo La visión profética de los cielos para su vida Está certificada hoy por el emperador al revés Cuando se habla del desequilibrio El rey de oro al revés es aquel que Observando los cambios negativos Decide mantenerse firme y con serenidad La carta de la luna al revés Está expresando Verdaderamente que usted podrá ver a personas caer En su entorno en los antivalores Personas que verdaderamente la codicia Los hace sentir Como lobos Hambrientos Así que no les importará Nada ni nadie Para llevarse lo que tengan que llevarse por delante Cada palabra que le han revelado los cielos para su vida Ha quedado hoy certificada Pero hay más Está apareciendo la carta del emperador en pantalla al revés Prepárese para recibir hoy La visión profética de los cielos Asociada a la carta del emperador al revés Se dice Que así como aquella persona Que tiene gran nivel de intuición personal Siente que el suelo va a temblar Siente Que va a haber algo verdaderamente desconcertante para su vida Y para la vida de su pareja Así que simplemente Comienza como a cubrir su pareja Su pareja Para darle la protección necesaria y requerida Verdaderamente esta persona Siente los golpes de la vida Siente los látigos de la vida En su cuerpo Es la energía de varios demonios Que llegan para castigarlo Y hacerlo sentir doblegado Que se vaya doblegando cada día Y que sencillamente Ellos logren Nublarle la mirada Pero este se levanta Se recupera Y encuentra su momento de optimismo Nuevamente Así usted también como persona Podrá encontrar Que hay personas Que hay personas Especialmente en su ámbito de trabajo Que desean Castigarlo Doblegarlo Que desean ver en usted el dolor O que lo hacen sentir Le hacen sentir dolor En su interior En su ser Así que simple y llanamente Usted a pesar de vivir Esas experiencias negativas A nivel del trabajo Decide regresar cada día A su hogar Con un pequeño detalle Para su pareja Pequeño detalle Que les haga sentir a ambos Que verdaderamente vivir Es algo maravilloso Vivir juntos Es algo verdaderamente maravilloso Y que puede estar Rodeado de los ángeles Terapia especial Para compartir en parejas Ver las estrellas Terapia especial Para compartir en pareja Revisar Las grandes biografías Las grandes obras de arte De la historia Para de esa forma juntos Conectarse con un nivel de luz Superior Ángeles de niveles Superiores Para su relación De pareja Está apareciendo hoy La carta del rey de oros Al revés Prepárese Para recibir La visión profética De los cielos Asociada a la carta Del rey de oros Al revés Se dice Que así como aquella persona Que está en la cocina Disfruta 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 Cocinando Y entiende Que la relación De pareja En el hogar Dentro del hogar Debe de estar Marcada También Por el buen gusto En la cocina Por el buen gusto En las comidas Así que le sirve Así que le sirve A su pareja Un helado Con frutas Y ambos disfrutan Las cremas Con las frutas Y el helado Así que a partir De este momento Comienza a resurgir La ternura Para ambos Ternura Que se podrá Desembocar En amor salvaje A la orilla De un río En la orilla De una playa En un lugar En una montaña Así que lo salvaje De la naturaleza Podrá conjugarse También Con el ímpetu En el amor En la intimidad Para ambos Muchos me estarán Preguntando Enrique Explícame Porque la carta Del rey de oros Está al revés La carta Del rey de oros Hoy está al revés Porque hace referencia A una persona Que siente Que su vida Está como Atascada Una persona Que siente Que su vida No avanza Que se caen Frente a sí Todos los sueños Y a pesar De todo ello Es capaz De ascender Por encima De los obstáculos Para invitar A su pareja A los niveles Más altos De amor De comprensión Juntos En donde El compartir Sea algo Natural Y los una En un solo Vínculo De luz Ahora bien Está apareciendo La carta De la luna Al revés Prepárese Para recibir Hoy La visión Profética De los cielos Asociada A la carta De la luna Al revés El día De hoy Es una Visión Profética Celestial Para su vida Se dice Que así Como aquella Persona Que abre Las puertas Del sendero Aquella Persona Que abre Las puertas De la vida Para pasarle Por encima Los cocodrilos Que intentan Devorar Toda su vida Devorar Todo su ser Pero también Devorar A su pareja Es una Persona Que desea Ver vivir A su pareja En un mejor Lugar En un mejor Apartamento Rodeada De personas Optimistas Así Así Usted También Como persona Sabiendo Que está Rodeado De envidias Sabiendo De que está Rodeado Por personas Que son Capaces De lanzarle Lo peor Decir Lo peor De usted Y tratar Con sus Malas Intenciones De que usted Se revuelque En el pantano A pesar De ello Usted Los observa Los analiza Y sabe Entender Que una Pelea Golpes Una Pelea Gritos No lo Llevará A ningún Nivel De luz A usted No lo Llevará A ningún Encuentro Con el éxito Personal Más bien Entiende Que eso Podría Ser Un error Por lo Tanto Usted Como Persona Decidirá Buscar Nuevas Alianzas Decidirá Buscar Nuevos Grupos De amigos Para encontrar Nuevas Oportunidades De éxito Y de esa Forma Sentir Que seguir Viviendo Juntos En pareja Vale la Pena Muchos Me estarán Preguntando Pero Enrique Explícame Por qué La luna Hoy Está Al revés La luna Está Al revés Porque Hace Referencia A pesar De que Usted Encuentre Personas Que se Portan Como Bestias Vean Las noticias Internacionales Líderes Políticos Mundiales Portándose Como Verdaderas Bestias A pesar De todo Eso La luz De su Mano Podrá Detener Aquellos Elementos Que intenten Marcarlo A usted De oscuridad Así Así que Usted Entenderá Las cosas En su Justo Momento Y su Justo Lugar Pero Logrará Que eso Esa Maldad Esa Oscuridad No Entre En su Interior No Invada Todo Su Ser Para Tomar De la Mano A su Pareja Y Decirle Hay Un Gran Sendero De Esperanza Junto Que Nos Espera Esperanza Y Amor Donde Las Estrellas Podrán Brillar Para Ustedes Así Como Brilla Esa Luna Por Encima De Toda Esa Carta Fin Del Horóscopo Vamos Ahora A Prepararnos Para Recibir La Visión Profética De La Madre Celestial Para Nuestras Vidas Comer En Familia Hoy La Madre Celestial Nos Invita A Comer En Familia Dice Que Es Relevante Compartir Momentos De Alegría Dice La Madre Celestial Que Es Relevante Sentir Que Como Grupo Familiar Se Puede Avanzar Verdaderamente De De Esa Forma Ustedes Como Pareja Compartiendo Con Sus Hijo Con Sus Hija Con Su Familia Ustedes Como Pareja En la Intimidad Podrán Sentir Mayor Confianza En La Intimidad Y Mayor Inteligencia Y Capacidad De Resolución De Los Problemas De Todos Los Problemas Que Se Les Presenten Pero Hay Más Acuario Está Apareciendo Con Respecto A Comer En Familia La Carta Del Sin Del Seis De Oro Que Ve En Pantalla Cuatro De Copas Al Revés Diez De Espada Sota De Espadas Al Revés Pero Termina Con La Justicia Vamos A Ver Que Nos Quiere Decir La Carta Del Seis De Oro Para Nosotros Con Respecto A Comer En Familia Dice Que Es El Momento Especial En El Cual La Luz De Cada Integrante De La Familia Emerge Y En Ese Momento Tan Especial En El Cual Emerge La Luz De Cada Integrante De La Familia Puede Verdaderamente Una Conversación Fluir De Manera Amena Como Una Lluvia De Ideas Que Fluya De Manera Armónica Comer En Familia Parece La Carta Del Cuatro De Copas Al Revés Esta Carta Hace Referencia De Que Si Viene A Certificar Que Si Comer En Familia Es Algo Es Un Momento De Humildad Es Un Momento En El Cual Cada Una Y Cada Uno De Acuerdo A Sus Posibilidades Puede Estar Presto A Poner Su Granito De Arena Para Contribuir De Manera Efectiva Y Positiva En Que Verdaderamente Esa Reunión Familiar De Comer En Familia Sea Algo Inolvidable Fotos Para El Facebook Para El Twitter Para El Álbum De Fotos Familiar Está Apareciendo La Carta Del Diez De Espadas Al Revés Esta Carta El Día De Hoy Hace Referencia A Que Mientras Se Come En Familia Quizás Muchos De Los Integrantes De La Familia Puedan Sentir Cómo Emergen Su Pensamiento Esos Rencores Esas Rencillas Así Que Simple Y Sencillamente Al Verse A Los Ojos Ver Los Ojos Brillando Dicen Vale La Pena Seguir Vale La Pena Ir A Más Y Vale La Pena Dejar Un Lado Todos Los Momentos Negativos Que Se Han Vivido Aparece La Carta De La Sota De Espada Hoy Al Revés La Carta De La Sota De Espada Al Revés Hoy Con Respecto A Comer En Familia Nos Revela Que Es Un Momento En El Cual Se Puede Hablar Acerca De Aquellos Familiares Caídos Aquellos Familiares Que Están Atravesando Situaciones Difíciles Aquellos Familiares Que Están En Situación De Enfermedad Y Quizás Entre Todos Puedan Ayudar Para Comprar Las Medicinas Y Distribuir El Tiempo De Una Manera Adecuada Para Apoyarlo Desde El Punto De Vista De La Solidaridad Personal Del Encuentro Personal Está Apareciendo La Carta De La Justicia Hoy Con Respecto A Comer En Familia Dice Que De Haber Un Líder Los Líderes De La Familia Tienen Que Señalar El Camino De La Rectitud Los Líderes De La Familia Tienen Que Señalar El Sendero De La Verdad De La Concordia Del Encuentro Con El Entendimiento De Esa Forma Simple Y Sencillamente Cuando Alguien Se Sienta Algo Confundido Podrá Sentir Que Hay Alguien Que Verdaderamente Levanta Su Mano Con Señal De Rectitud Fuerte Y Verdadera Recuerden Amigas Amigos Este Fue El Horóscopo De Enrique Estoy Para Apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Bendiciones Amigas Amigos Hoy Estamos Compartiendo Con Todas Y todos Ustedes El Maravilloso Horóscopo Cáncer Septiembre 2018 Amor Parejas Expresado Por Los Cielos Certificado Por El Anciano Nueve Nueve Basto Y Once De Basto Al Revés Nueve De Espada Y Once De Basto Al Revés Serán Los Cielos Los Que Se Presarán Para Usted Y Con Respeto Dichas Tres Cartas Llegarán Para Certificarle La Información A Su Vida Pero Antes Debo Decirle Que Hay Tres Aspectos Astrológicos Brillando En Los Cielos Que Son Relevantes Conocerlos Sol En Casa Tres Ser Recíprocos En El Amor Los Conllevará Una Sonrisa Sol Conjunción Mercurio Entender Que Todo Tiene Su Tiempo Para Poder Enfocarse Mejor Sol Trino Plutón Distraerse Juntos Un Día Les Permitirá Sentir Renovación En La Relación Ahora Si Cáncer Prepárese Para Recibir Hoy La Visión Profética De Los Cielos Introductoria Para Su Existencia Terrenal En El Amor Parejas Se Dice Que Así Como Aquellos Dos Que Están A La Orilla De La Playa Dispuestos A Tomarse De Las Manos Se Abren Con Sinceridad Y Con Humildad Entre Ambos Comienzan Comienzan Expresarse Quizás Los Errores Personales Que Cada Uno Ha Cometido Pero Con Un Ánimo De Introspección De Alguna Manera Cada Uno Comienza A Atravesar Por Un Proceso Introspectivo En El Marco De La Honestidad Pero También De La Humildad De Esa Forma Cada Uno Logra Florar Lo Que Ha Sentido Y Por Que Ha Actuado De Esa Manera El Otro Responde Lo Que Sintió A Nivel Personal Y Por Que Actuó De Tal Forma De Tal Manera Que Ambos Al Haber Escuchado Sus Razones Ambos Al Haber Escuchado Sus Motivos Simple Y Sencillamente Deciden Tomarse De La Mano Con Más Fuerza Para Avanzar Tomarse De La Mano Para Sentir Que Los Errores Pueden Quedar Atrás Y Que Comerse Un Pescadito Un Cangrejito Puede Ser Algo Verdaderamente Placentero Para Ambos Así Que El Toque De Las Manos Es El Preludio De Lo Que Les Espera En La Intimidad Una Intimidad Marcada Por Una Pasión Verdaderamente Intensa Así Ustedes Como Pareja Podrán Sentir Introspección Ustedes Como Pareja Podrán Sentir Que Verdaderamente Transitar Por La Vida Juntos No Es Sencillo Pero A Pesar De Todas Esas Situaciones Ambos Juntos Podrán Sentir El Deseo De Ser Honestos Ser Sinceros Expresar Para Explicar Y Que Las Cosas Queden Claras Expresar No Para Retomar Discusiones No Expresar Para Sencillamente Retomar Un Nuevo Sendero Retomar Un Nuevo Rumbo Que Los Lleve A Ambos A Ser Mejores Como Pareja Pero También Que Ambos Puedan Sentir Que Compartir Juntos Momentos De Alegría Es Algo Verdaderamente Placentero Para Ambos Compartir Juntos Momentos De Felicidad Es Algo Que Los Hace Renovar Su Energía En El Amor La Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Introductoria En El Amor Parejas Está Certificada Por La Carta Del Sabio Que Ve En Pantalla Los Problemas El Nueve De Espada Y Cuando Se Hablaba De De Dejar Atrás Los Problemas Es Algo Así Como La Psicología Transpersonal De Carsellón Dejar Aflorar Los Problemas Para Que Al Aflorar Todos Los Problemas Simple Y Sencillamente Se Pueda Llegar A Un Entendimiento Para Avanzar Juntos Con Mayor Fortaleza Dejando Atrás Todos Los Problemas Por Eso Como Puede Ver En Pantalla Quedan Atrás Los Problemas Representados Por El Nueve De Espada Habiendo Clarificada Clarificado Sus Comportamientos Lo Cual Está Certificado Por La Carta Del Sabio El Anciano Que Ve En Pantalla Pero Hay Más Vamos A Profundizar En La Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Asociada A La Carta Del Anciano Del Sabio Es Una Visión Profética Celestial Para Su Existencia Terrenal Se Dice Que Así Como Aquella Persona Que Sabe Cerrar Un Capítulo En Su Vida Un Capítulo Que Intentó Distorsionarlo Un Capítulo En Su Vida Que Intentó Molestarlo Y Se Abre A Nuevos Escenarios Se Abre Al Entendimiento A La Comprensión Sabiendo Apartar Aquellas Personas Que Verdaderamente Estén Confundidas A Un Punto Que No Se Observe Capacidad Para El Diálogo Ni Transformación Para El Diálogo Que No Se Observe Ninguna Forma Para Progresar Y Juntos Salir Adelante Ahora Bien En la Relación De Pareja Usted Sabrá Guiar A Sus Hijos Con Consejos Que Los Conlleven A Sentir Valor En En Mismo Para Afrontar Los Retos De La Vida Usted Como Persona Sabrá Otorgarle Aquellos Que Requieran En Su Entorno Consejo De Vida Para Avanzar Consejo Consejo Vida Para Progresar Usted Sabrá Otorgarles La Dirección Señalándoles El Camino A Seguir El Rumbo A Seguir Para Para De Esa Forma Las Personas Se Puedan Crecer De Su Entorno Sobre Todo Aquellas Personas En La Cuales Usted Especialmente Confía Está Apareciendo La Carta Del Nueve De Espadas Prepárese Para Recibir La Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Asociada Hoy A La Carta Del Nueve De Espadas Es Una Visión Profética Celestial Para Su Existencia Terrenal Se Dice Que Así Como Aquella Pareja Que Le Toca Ascender Por Una Montaña Que Es Cada Vez Como Más Angosta Y Les Toca Ensuciarse Del Polvo De La Arena Para Lograr Salir Al Punto En Donde Hay Luz Para Lograr Encontrar En La Cima De La Montaña Ese Lugar Donde Las Fuentes De Agua Lleguen A Ambos Para Renovarlos Lleguen A Ambos Para Que Sientan Que Existe Una Nueva Oportunidad Para Ambos Así Ustedes También Como Pareja Podrán Encontrar Que Que Deseo De Progresar Los Marca Pero Es Como Que Si Hay Personas Marcadas Por La Energía De Saturno Del Planeta Saturno Que Intentan De Alguna Forma Hacer Que El Paso De Ustedes Sea Más Difícil Es Como Que Hay Personas Que Intentan Separarlos Intentan Llenarlos De Problemas Intentan Cargarlos Con Presiones Para Que La Vida Junto Les Sea Más Difícil Pero Internamente Ambos Sentirán Esperanza Para Ir Encontrando Los Momentos De Esperanza Encontrar Los Momentos Donde Puedan Renovarse Encontrar Momentos De Lectura Charlas Orientativas Terapias Bailoterapia Terapias De Agua Donde Sencillamente Se Tomen De Las Manos Y Sientan El Agua Fluir En Sus Cuerpos El Amor Llegará Porque Los Ángeles Llegarán Para Ustedes A Través Del Agua La Energía De Los Ángeles Llegará A Ustedes A Partir Del Agua Está Apareciendo Hoy La Carta Del Once De Bastos Al Revés Prepárese Para Recibir Hoy La Visión Profética De Los Cielos A Carta A Carta Del Once De Bastos Al Revés Es Una Visión Profética Celestial Para Su Vida Para Su Existencia Terrenal Se Dice Que Así Como Aquella Persona Que Ha Decidido Quitarse El Collar Y Se Ha Puesto Los Guantes Para Luchar En La Vida Para Batallar Para Proteger A Su Pareja Y De Esa Forma Simple Y Sencillamente Entiende Que Avanzar En La Vida También Requiere Esquivar Aquellos Que No Les Importará Nada Esquivar Aquellos Que Vienen Como Con Energía Espiritual Detornados Y Que En Realidad Parece Que La Vida De Ellos No La Valoran Así Que Sencillamente No Les Importa Llevarse A Alguien Por Delante Así Usted También Como Persona Estará Verdaderamente Conectado Conectado Con la Dura Realidad De La Vida Entenderá Que Tener Una Relación De Pareja Es Algo Que Requiere Más Que Voluntad Es Algo Que Requiere Verdaderamente Estar Conectado Con la Energía Del Día Día Pero También Con su Voluntad Personal Usted Como Persona Podrá Estar Muy Orientado A Actualizarse Con Las Tecnologías De Información Será Un Tiempo Muy Especial Para Los Mecánicos Para Los Albañiles Las Amas De Casa Y Aquellas Damas Que Se Dediquen A La Costura Aquellas Damas Que Se Dediquen A La Confección Al Diseño A Las Artes A La Escultura De Tal Forma Que Verdaderamente Usted Como Persona Entenderá Que La Relación Del Amor La Relación De Pareja También Puede Vivirse Con Comprensión La Comprensión Será Como Una Energía Transmutadora Que Hará Que Los Destellos De Energía De Clavos De Puñal De Cortaduras Se Desvanezcan Para Que Puedan Ver Como Surge De Nuevo Una Escalera Celestial En El Amor Que Los Unirá Y Que Los Hará Sentirse Que Verdaderamente Vale La Pena Juntos Dar Pasos Agigantados En El Amor Fin Del Horóscopo Vamos Ahora A Prepararnos Para Recibir La Visión Profética De La Madre Celestial Para Nuestras Vidas Llega Hoy La Madre Celestial A Nuestra Existencia Terrenal Y Nos Invita A Sentarnos A Comer Es Algo Así Como Comer En Parejas Revela La Madre Celestial Que Se De Organizar Momentos Para Lograr El Encuentro En Pareja Revela La Madre Celestial Que No Es Anticuado Realizar Una Cena Romántica No Para Nada Revela La Madre Celestial Que Se Puede Brindar Por Todo Lo Que Se Ha Logrado Y A Partir De Allí Olvidar Un Poco Las Desgracias Que Ocurren En El Día A Día Y Al Respecto Las Cartas Nos Quieren Hablar Nos Quieren Dar Un Mensaje Hoy Hablando De Comer En Parejas Aparece La Carta Este Hombre De Copas Este Hombre Hoy Viene A Hacer Referencia Que Para Vivir En Parejas Es Necesario Tener La Humildad Suficiente Y Necesaria En Nuestros Corazones Para Entender Que Podemos Cometer Errores Esta Bella Dama Esa Bella Reina De Copas Hoy Nos Revela Que Que Comer En Parejas Es Algo De Celebración Se Puede Colocar Una Música De Fondo Clásica Si Como Lo Escucha No Todo Tiene Que Ser Lo Modernista Lo Transmodernista No Se Puede Colocar Una Música Clásica Y Esa Música Clásica Traerá Inspiración De Los Ángeles Y En El Momento Que Se Va Dando La Conversación Los Ángeles Impregnarán Sus Mentes Sus Ideas Y Sus Corazones Comer En Parejas Viene Marcado Por La Carta Del Diez De Basto Es Como Que Si Pueden Aparecer En Ese Momento También Pensamientos Asociados A Las Infidelidades Que Se Han Cometido Pensamientos Vinculados Con Las Negligencias En La Relación De Pareja Pero Es Como Que Si El Corazón Dice Vamos A Darle Una Segunda Oportunidad Vamos A Seguir Avanzando Con El Fuego De Esos Diez Bastos Que Ve En Pantalla Está Apareciendo La Carta Del Tres De Espada Revés Revela Esta Carta Que Después De Un Encuentro De Una Cena Romántica Que Una La Pareja Puede Ocurrir La Posibilidad De Un Baile Recordemos La Bachata De Juan Luis Guerra Un Pez En Pez Pecera Imagínense Ustedes Así Como Ese Pez Aparece Hoy En Pantalla Aparece Ahora La Carta De La Torre A Revés Esta Carta Nos Dice Esta Carta Nos Revela Que Debe Existir La Capacidad Para Transmutar La Rabia En Acción Y En La Cama Las Telas De Seda Recubiertas Con Cojines Rojos Que Llamen A La Acción Que Inviten A La Acción Que Inviten Al Abrazo Fuerte En La Intimidad Debe De Ser La Consecuencia Lógica De Toda Cena En Pareja Recuerden Amigas Amigos Estoy Para Apoyarlos Desde El Grupo De Facebook Pensamiento Dorado Pero También Desde www. www. Welcomeme.blogspot.com Muchas Bendiciones Bendiciones Amigas Amigos Hoy Estamos Compartiendo Con Todas Y Todos Ustedes El Maravilloso Horóscopo Leo Septiembre Amor Parejas 2018 Expresado Por Los Cielos Certificado Por El Tres De Bastos La Justicia Y El Rey De Copas Serán Los Cielos Los Que Se Presarán Para Usted Y Con Respeto Llegarán Dicha Tres Carta Para Certificarle A su Vida La Información Pero Antes Debo Decirle Que Hay Tres Aspectos Astrológicos Brillando En Los Cielos Que Que Son Relevantes Conocerlos Sol En Casa Tres Ser Recíprocos En El Amor Los Conllevará Una Sonrisa Sol Conjunción Mercurio Entender Que Todo Tiene Su Tiempo Para Poder Enfocarse Mejor Sol Trino Plutón Distraerse Juntos Un Día Les Permitirá Sentir Renovación En La Relación Ahora Si Leo Septiembre Parejas Prepárese Para Recibir La Visión Profética Introductoria De Los Cielos Para Su Vida Para Su Existencia Terrenal En El Amor Parejas Se Dice Que Así Como Aquellos Dos Que Están A La Orilla De La Piscina Se Toman De La Mano Conversan Juegan Un Rato Se Abrazan Tiernamente Quizás Uno De Los Dos Fue Infiel Está Sopezando La Relación Y Todo Lo Que Puede Perder De Tal Forma Que Para Uno De Los Dos Hay Como Una Oscuridad En Su Interior Hay Uno De Los Dos Que Siente Que Pasa Como Una Oscuridad En Su Interior Y Dicha Oscuridad Quizás Se Ve Reflejada En El Exterior En Una Conducta Bastante Atípica En Una Conducta Bastante Minimizada Así Usted También Como Persona Podrá Disfrutar Del Amor En Pareja Pero Verdaderamente Se Evidencia Que Usted Puede Sentir Que Ha Fallado En Algo Que Usted Puede Sentir Que Pudo Haber Dado Más Si No Lo Dio Que Usted Puede Sentir Que Quizás Los Deseos Lo Están Marcando Y No Necesariamente Dentro De La Relación Hay Deseos Como Por Ejemplo De Viajar Por El Mundo Deseos De Viajar Deseos De Ser Muy Potente Y Quizás Siente Que Como Que No Hay Congruencia Entre Los Elevados Deseos De Usted Y Su Pareja Así Que Momentos De Encuentro En El Agua En La Piscina En La Playa Serán Elementos Fundamentales Para Que Ambos Puedan Unirse Nuevamente Y Los Ángeles Lleguen A Su Vida Para Que Sientan Coherencia Nuevamente En El Amor Quizás Habrán Personas Que Intentan Apurarlos Por Un Sendero Intentan Apurarlos Por Un Sendero Muy Marcado Por Las Espinas Y El Dolor Usted Como Persona Estará En La Capacidad Para Levantar A Su Pareja Si Ve Que Ha Sido Inducida A Caminar Por Senderos De Dolor De Llanto Y De Desgracia Como Puede Ver La Visión Profética De Los Cielos Hoy Está Certificada Especialmente Por El Rey De Copas Que Aparece En Pantalla Rey De Copa Que Está Haciendo Referencia A La Posibilidad De Que Lleguen Los Ángeles En Medio De Una Terapia De Agua La Posibilidad Real Y Verdadera De Que Lleguen Los Ángeles Para Su Vida En Medio De Un Momento De En 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 Miento Las Aguas Que Ve Reflejada En Pantalla Se Los Certifican La Oscuridad Interior Lo Que Se Dejó De Hacer Los Caminos Marcados Por La Desgracia Y El Dolor Que Puede Atravesar Su Pareja Inducida Por Malos Consejos Quizás Personas Con Buenas Intenciones Pero Que No Tienen Adecuada Visión De Futuro Está Certificado Por La Carta Del Tres De Basto Y La Justicia Pero Hay Más Como Puedes Ver Todas Aquellas Personas Que Cada Día Solicitan Su Consulta De Tarot La Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Ha Quedado Certificada De Forma Gráfica Y Escrita Para Usted Con Muchísimo Respeto Pero Hay Más Vamos A Prepararnos Para Recibir Hoy La Visión Profética De Los Cielos A A La Carta Del Tres De Bastos En Una Visión Profética Celestial Para Su Vida Para Su Existencia Terrenal Se Dice Que Así Como Aquella Persona Que Observa Desgraciadamente Cómo Le Quitan La Ropa Le Quitan Lo Que Tiene Sus Objetos De Valor Sus Prendas Inclusive Intentan Quitarle Sus Deseos Sus Anhelos Más Profundo Para Contrampa Intentar Avanzar Otros Intentar Avanzar Y Quitarle Todo Llegando De Primero Tratar Con Trampa De Quitarle Todo A Esta Persona Que Verdaderamente Está Simplemente Brillando En Esperanza Y Luz Así Usted También Como Persona Podrá Encontrar Los Lobos En El Camino Aquellos Que Intenten Quitarle Lo Que Es Suyo Aquellos Que Intenten De Mala Manera Quitarle Sus Ideas Por Ejemplo En El Trabajo Aquellos Que Le Preguntan Con Malicia Y Que Estás Haciendo Para Ver Cuáles Son Los Proyectos Que Tiene A Futuro Y De Esa Manera Buscar La Forma De Que Usted Se Equivoque O Sencillamente Aprovecharle Aprovecharse De Su Sueño La Visión Profética De Los Cielos Para Su Vida Está Certificada Por El Tres De Basto Cuando Aparece Ese Lobo En Pantalla Que Representa Esas Energías De Personas Que También Podrán Intentar Desear Hasta Su Pareja Desear Su Hogar Su Casa Para Habitar Donde Usted Vive Y Así Simplemente Apartarlo A un Lado Echarlo De Lado Está Apareciendo Hoy La Carta De La Justicia Prepárese Para Recibir La Visión Profética De Los Cielos Hoy Asociada A La Carta De La Justicia Es Una Visión Profética Celestial Para Su Existencia Terrenal En El Amor Parejas Se Dice Que Así Como Aquella Persona Que Intentando Equilibrar Todo Así Como Aquella Persona Que Intentando Marcar La Pauta Definir Las Reglas Llegan Aquellos Que Se Arrastran Por El Piso Que No Les Importa Nada Que Están Consumidos Por Las Ambiciones Y Esta Persona Tiene Que Esquivarlos Así Usted También Como Persona Podrá Ser Un Líder De Control Podrá Ser Una Persona De Orden De Cabalidad De Cumplimiento Con Los Compromisos Pero Observará Aquellos Que Verdaderamente No Les Importa Nada Aquellos Que Se Arrastran Como Serpientes Y Que Son Como Piedras Que Intentan También Hacerlo Caer Para Llevárselo Consigo Y Que Usted Sencillamente No Valga Nada Y Por Lo Tanto También Su Relación Se Desvanezca Se Venga Al Piso Así Usted También Como Persona Podrá Encontrar Que Es En La Relación De Pareja Intenta Señalar El Camino De Los Valores En El Hogar Que En El Hogar Todos Marchen Por Buen Sendero Que En El Hogar Todos Anden En En El Sendero Del Progreso De La Rectitud Del Esfuerzo De La Dedicación De Tal Forma Que Aquellos Que Lleguen A Su Vida Con Propuestas Mal Intencionadas Aquellos Que Lleguen A Su Vida Con Propuestas Verde Descabelladas Usted Podrá Analizarlas Para Descartar Lo Que Tenga Que Descartar Y Tomar Lo Que Tenga Que Tomar Como Como Persona Fuerte En La Relación De Pareja Sabrá Escuchar Y Observar Con Mirada Firme Sobre todo Si su Pareja Entra Entra Una Etapa De Descontrol Si su Pareja Entra En Una Crisis Personal O Enfermedad Usted Podrá Estar Allí Para Apoyar A su Pareja Llevarle Los Remedios Y Dar La Esperanza De Futuro De Que Se Va A Curar Verdaderamente Ahora Bien Está Apareciendo La Carta Del Rey De Copas Prepárese Para Recibir La Visión Profética De Los Cielos Asociada A La Carta Del Rey De Copas Es Una Visión Profética Celestial Para Su Vida Se Dice Que Así Como Aquella Pareja Que Salen A Un Centro Comercial Para Observar Las Tiendas Especialmente Las De Oros Cadenas De Oro Y Anillos De Diamante Anillos De Oro Perlas Y Aprovechan Y Se Sientan En Una Feria De Comidas Para Disfrutar De Un Almuerzo Junto Con Sus Hijos Podrán Aprovechar Para Ver A Sus Hijos Crecer Con Alegría Y Enderezar Lo Que Tengan Que Enderezar En La Relación De Pareja Pero Pero Una Forma En Un Ambiente Que Sea Ameno No En El Cuarto Marcado Por El Dolor O El Sufrimiento No Al Saber Buscar Un Ambiente Que Que Este Este Marcado Por La Alegría También Todas Esas Partículas De Energía Se Impregnarán En Ustedes Para Que Verdaderamente Impregnen De Motores De Luz Y Desprogreso Su Relación De Pareja Así Usted También Como Persona Podrá Salir Con Su Pareja Comer Usted También Como Persona Podrá Salir A Disfrutar De Un Centro Comercial Y De Esa Forma De Esa Manera Entender Verdaderamente Que Puede Hallarse El Abrazo En Pareja A Pesar De Que Las Circunstancias Estén Intentando Empujarlos Hacia El Abismo Cargarse De Energías Positivas Vivir Momentos De Alegría Aun Cuando Hayan Situaciones Que Estén Intentando Empujarlos Al Abismo Y Que Pierdan El Control Personal Fin Del Horóscopo Vamos Ahora Prepararnos Para Recibir La Visión De La Madre Celestial Para Nuestra Vida Para Nuestra Existencia Terrenal Enderezar El Rumbo Si Señor Es Un Mensaje De La Madre Celestial Nos Dice Que Pueden Haber Grandes Preocupaciones En En Vida Pueden Haber Caminos Marcados Por El Dolor Por El Sufrimiento Pero Saben Que A pesar De Todo Ello Tener Una Visión Adecuada Nos Puede Permitir Enderezar El Rumbo En La Vida Para Seguir Adelante Más Allá Del Dolor Y El Sufrimiento Y A Respecto Aparece El Cinco De Copa El Rey De Basto Siete De Basto A Revés Y Seis De Espada La Carta Del Cinco De Copas Hoy Con Respecto A Enderezar El Rumbo Nos Revela Esta Carta Que Es Necesario Entender Todas Las Circunstancias Adversas Que Hemos Tenido Que Vivir En La Vida Pero En Medio De Todo Eso Que Puede Ser Pasado Es Menester Conectarnos Con La Luz De Nuestro Corazón Aparece Esa Bella Carta Es El Rey De Oro El Rey De Oro Nos Invita A Dar Lo Mejor De Nosotros Mismos Al Entorno La La Carta De Rey De Oro Nos Habla Del Tiempo Celestial Como Es Importante Sincronizar La Luz De Nuestra Alma La Luz De Nuestro Ser Con Los Tiempos Del Universo Entender Que Todo Va A Pasar Pero También Tenemos Que Dejar Un Legado De Bien Para La Humanidad Está Apareciendo La Carta Del Siete De Basto Hoy Al Revés La Carta Del Siete De Basto Al Revés Nos Dice Que Aun Cuando Podamos Sentir Que Son Grandes Las Cargas Que Llevamos A Cuestas Es Menester Entender Que Otros También Han Superado Situaciones Difíciles Recordemos Los Videos De Astrología Y Tarot En Donde Hemos Mostrado La Vida Por Ejemplo De Winston Churchill Winston Del Y Franklin Del Lano Roosevelt Personas Que Cada Uno En Su Estilo Lucharon Para Dar Lo Mejor De Si Y Hacer Que En Este Caso Winston Inglaterra Y Franklin Estados Unidos Entraran En Facetas En Una Nueva Faceta En Un Nuevo Tratado En Un Nuevo Formato De Progreso Para Sus Países Y Para Sus Poblaciones Aparece Aparece Carta Del Seis De Espadas Esta Carta Nos Hace Referencia Que A Vezes Dispersarnos En Diversos Senderos No Tiene Mucho Sentido La Dispersión Puede Ocasionar Que Nuestras Fuerzas Se Vengan Al Piso La Dispersión Puede Ocasionar Que Las Estrellas Que Están Brillando En El Filmamento Para Nosotros Se Vengan Al Piso Esta Apareciendo Hoy La Carta Del Dos De Basto Al Revés Esta Carta Hoy Nos Hace Referencia A Que Si Hemos Tenido Herramientas Que Nos Han Servido Durante Un Período De Tiempo Pero Estas Herramientas Se Vienen Al Suelo Estas Herramientas Se Vienen Al Piso En Menester Comprender Que La Mano De Dios Nos Otorgará Nuevas Herramientas Para Que Podamos Crecer Para Que Podamos Surgir Nuevamente Así Que Aprovechemos Para Sacarle El Filo Y Abrir El Camino Con Las Nuevas Herramientas Que Dios Nos Otorgue Que Gran Bendición Recuerden Amigas Amigos Este Fue El Horóscopo De Enrique Estoy Para Apoyarlos Desde El Grupo De Facebook Pensamiento Dorado Y Desde www. 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 Muchas bendiciones a todos. Expresado por los cielos, certificado por el ocho de oro, nueve de oro y la justicia, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información a su vida. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos importantes, astrológicamente hablando, que debemos conocer. Sol en casa tres, ser recíprocos en el amor, los conllevará una sonrisa. Sol conjunción mercurio. Entender que todo tiene su tiempo para poder enfocarse mejor. Sol trino, Plutón. Distraerse juntos un día. Les permitirá sentir renovación en la relación. Ahora sí, prepárese para recibir la visión profética de los cielos introductoria para su vida. Es una visión profética celestial para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella persona que busca verdaderamente debajo de las piedras, debajo de la tierra, para encontrar lo que podría ser su tesoro escondido. Y lo encuentra verdaderamente, logra encontrarlo. Se siente verdaderamente feliz. Así usted también como persona y como pareja podrá sentirse feliz al descubrir que hay un tesoro que juntos, como pareja, pueden compartir. Un tesoro que cada día los hace sentir mayor regocijo interiormente. Los hace sentir como con mayor fortaleza para avanzar. Hay un tesoro que ambos podrán encontrar para sentirse verdaderamente seguros en la relación de pareja. Un tesoro, tesoro que podrá estar basado en los recuerdos, sino también podrá estar basado en esos momentos de alegría, viendo la televisión o viendo a sus hijos crecer. La visión profética de los cielos habla de tesoros evidentemente representados por el ocho y el nueve de oro que ve en pantalla. Ahora bien, la búsqueda de los tesoros está marcada por la justicia, que es el esfuerzo continuo, es la dedicación que juntos podrán asignarle. Saber detenerse, saber reflexionar cuando hay que reflexionar, saber sopesar las palabras que se van a decir para no herir al otro. Esas serán las claves de la relación de pareja, evidentemente. Evidentemente, la justicia habla de equilibrio, de sopesar las palabras que se van a decir para no cometer errores que sean verdaderamente irreversibles. Pero hay más. Hay mucho más. Está apareciendo hoy la carta del ocho de oro en pantalla. Prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy, asociada a la carta del ocho de oro. Es una visión profética celestial para su vida, para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella persona que está pescando con su pareja y encuentra al pescar que verdaderamente sienten que obtienen los frutos, es decir, los peces, que llegan a los peces, que llegan a darle a ambos esa satisfacción tan importante. Esa satisfacción que les hace sentir que sudarse la gota gorda tiene sentido, es meritorio y tiene propósito valedero. Se habla de que juntos podrán comenzar un negocio como pareja. Quizás les cause algo de estrés personal, pero si la visión es a largo plazo, podrán mantener el ritmo paulatinamente. Se está hablando hoy del nueve de oro. Prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos, asociada hoy a la carta del nueve de oro que ve en pantalla. Es una visión profética celestial para su vida. Se dice que así como aquella persona que está puliendo un diamante. Y esta persona verdaderamente logra hacerlo brillar. Se lo entrega a su pareja para que su pareja disfrute de todo lo mejor que él puede otorgarle. Así usted como persona podrá lograr obtener los mejores frutos en su vida para compartirlos en pareja. Frutos que podrán variar desde un buen consejo, una buena experiencia personal, hasta un pequeño detalle cuando su pareja esté durmiendo en la cama. Y usted logre levantarle el ánimo a su pareja con ese pequeño presente, ese pequeño gesto, ese pequeño regalo que le haga sentir a su pareja verdaderamente amor profundo en su corazón. Es bonita la carta, pero hay más. Está apareciendo Capricornio la carta de la justicia. Prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy, asociada a la carta de la justicia. Se dice que así como aquella persona que en el hogar abre el abanico de oportunidades y posibilidades. Así como aquella persona que abre el puente, el sendero para que muchos puedan pasar y aun cuando el puente se venga al piso, se venga abajo, es capaz de ir colocando ciertos elementos de fortaleza para que las personas puedan seguir avanzando. Así usted también como persona, verdaderamente, podrá sentir la capacidad para levantarse de los castigos de la vida. Usted como persona, su familia, les enseñará el sendero fuerte, pero el más adecuado, el de ganarse la vida, el de sudarse, ganarse las cosas con el sudor de su frente, actualizarse tecnológicamente. Tener presente cada día la posibilidad real y verdadera de que pueda haber un mejor mañana basado en el esfuerzo. A nivel de pareja, se habla de intercambios muy positivos, intercambios que pueden venir marcados por collares, por camisa. De repente, usted agarra y le compra un vestido, una camisa, un pantalón a su pareja y su pareja siente el deseo recíproco también y comienzan a entrar en una etapa de alegría, de compartir ambos sin alegría. Fin del horóscopo, vamos ahora con el mensaje de la más grande, es el mensaje de la madre celestial porque es la más sublime. Hoy la madre celestial nos habla de renovar nuestras vidas. Revela hoy la madre celestial que debemos saber dejar atrás el pasado, entender que verdaderamente podemos ser mejores cada día. Comprender, comprender, estrechar vínculos de fortaleza para de esa forma sentir alegría por vivir, sentir alegría en nuestra existencia terrenal. Pero hay más, en cuanto a renovar nuestras vidas, aparece hoy la carta del 7 de espada, 8 de basto, 4 de espada, 10 de basto, 9 de oro. Vamos a conectarnos hoy, vamos a conectarnos hoy con la energía de estas cartas, vamos a ver que mensajes tienen preparado para nosotros, en cuanto a renovar nuestras vidas. Aparece la carta del 7 de espada. Esta carta habla de que muchas veces en el sendero pueden haber personas con energías discordantes, personas que verdaderamente se sientan con intenciones de imponerse frente a nosotros. Eso nos llama la atención porque entonces en ese momento tendremos que ser capaces para evaluar las cosas, tendremos que ser capaces para evaluar el tiempo y el espacio. No dejar que las dagas del entorno, no dejar que las espadas del entorno, que las espadas del entorno, atraviesen nuestras vidas. Aparece hoy la carta del 8 de basto. En cuanto a renovar nuestras vidas, esta carta hoy nos revela que muchas veces podemos tener un éxito transitorio en la vida. Ese éxito transitorio en la vida, no como transitorio, como su palabra lo indica, no podemos creer que es cierto completamente. Tampoco podemos creer que hay éxitos, coronas de luz que van a durar toda la vida. Tenemos a veces, amigas, amigos, para reinar verdaderamente que regresar a los orígenes, a las bases, para entender cómo funciona todo desde la base. Y de esa forma ir sembrando para levantar nuevos senderos de coronas de luz, de triunfo para nuestras vidas y así renovar, renovarnos. Aparece hoy la carta del 4 de espadas. Si señor, la carta del 4 de espadas en cuanto a renovar nuestras vidas, hace referencia a que debemos de tener la visión por encima de los obstáculos. No necesariamente, amigas, amigos, tenemos que dejar que los obstáculos nos impregnen de sus dagas, que los obstáculos nos hieran, nos causen heridas. No, simple y sencillamente, debemos entender verdaderamente, pueden haber atajos, pueden haber senderos que nos conlleven a un triunfo de mayor dimensión, de mayor poder, de mayor luz, de mayor altura. Esta carta, está apareciendo hoy la carta del 10 de basto. Esta carta hoy hace referencia a que para renovar nuestras vidas, amigas, amigos, hermanos, hermanas, tenemos que tener la capacidad real y verdadera de avanzar con ímpetu. Tener siempre, tener siempre la espada del conocimiento en nuestras manos, tener firme nuestra organización mental, nuestras ideas, tenerlas verdaderamente firmes y de esa forma, buscar las herramientas necesarias para avanzar y progresar en la vida. Aparece hoy la carta del 9 de oro, al revés. Esta carta en cuanto a renovar nuestras vidas, nos hace referencia a que hay personas que pueden llegar a nosotros con ímpetu. Hay personas que pueden llegar a nuestras vidas con deseos de ayudarnos. Ahora bien, en verdad, es cuestión de que tengamos nuestro ZO abierto, nuestra mirada atenta para lograr verdaderamente entender todo el potencial que podemos lograr, lograr todo aquello que podemos lograr, si sencillamente entendemos que las señales del entorno, las señales de Dios, de la generosidad y la bondad, también pueden estar presentes en nuestras vidas, inclusive en una persona desconocida que ha llegado para responder a un pensamiento personal que a su vez está vinculado con la renovación de nuestras vidas. ¡Qué bonito, verdad! ¡Qué bonito, verdad! Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos cada día desde el grupo de Facebook Pensamiento Dorado. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis Septiembre 2018 Parejas Expresado por los cielos Certificado por la justicia La muerte y el tres de basto Serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto llegarán dichas tres cartas A certificarle La información para su vida Pero antes debo decirle Que hay tres aspectos que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son relevantes conocerlos en el amor pareja Sol en casa tres Ser recíprocos en el amor Los conllevará una sonrisa Sol conjunción Mercurio Entender que todo tiene su tiempo Para poder enfocarse mejor Sol trino Plutón Distraerse juntos Distraerse juntos Un día Les permitirá sentir Renovación en la relación Ahora sí Pisis Septiembre Prepárese 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 Para recibir La visión profética Introductoria De los cielos Para su vida Es una visión profética En el amor pareja celestial Para su existencia terrenal Se dice Que así como aquella Dama Que está en su cuarto En la peinadora Peinándose Y llega a su pareja Muy emocionada Y le dice Vámonos Vamos a pasear Vamos a conocer Nuevos lugares Vamos a sentir La pasión de amarnos En un lugar Diferente Vamos a bañarnos Juntos En la regadera Sentir Como los besos Saben a fresa Así como En la primera vez Que nos besamos También los besos Sabían a sabor De fresas Así Usted también En su relación De pareja Podrá sentir Un impulso Renovador Un impulso Que los lleve A conocer Y alcanzar Las montañas Más altas Así que En cierta forma Se puede decir Que llega Una renovación Algo alocada Para sus vidas De amor Así que Eso De estar Sentados En el mueble Viendo la televisión Abrazados Será algo Importante Pero más Importante Será el carro Para arreglarlo Y salir juntos O el autobús Para montarse En el autobús Y abrazarse Y besarse En un largo Trayecto Así que Si tienen Unas vacaciones Podrán Aprovechar Dos días Para amarse En la intimidad En lugares Desconocidos Y que Que queden Aquellos Que queden Atrás Aquellos Que se portan Como Cocodrilos O que se portan Como dragones Que desean Carbonizar Los vivos Como que Si ustedes Fueran Carbón Y ellos Son la brasa Con fuego Encendida En fuego Que están Dispuestos A carbonizarlos Para que Ustedes Se queman Bien sea En lo que Se llama La neoesclavitud Que son Los bajos Salarios Sencillamente Las presiones Sociales Las presiones Comunitarias Que verdaderamente Sabrán Apartarse De eso Que puede Absorber Un poco Para conectarse Más Con el amor Bueno Imagínense Ustedes La visión Profética De los cielos Hablaba De unos Cocodrilos Y dragones Que intentan Carbonizarlos Para absorberlo Eso Está Representado Por la carta De la muerte Y la justicia Pero el deseo De libertad En el amor El deseo De alcanzar Las montañas Más altas Y amarse Profundamente En la intimidad En esa Renovación Está Certificada Por el Tres De bastos Al revés Pero ahora Bien Como se pueden Dar de cuenta Cada palabra De la visión Profética De los cielos Hoy Ha quedado Certificada De forma Gráfica Y escrita Con muchísimo Respeto Para usted Con muchísimo Respeto Para su Existencia Terrenal Pero hay Más Hay muchísimo Más Está Hoy Apareciendo La carta De la justicia Prepárese Para recibir Hoy La visión Profética De los cielos Asociada A la Carta De la Justicia Se dice Que así Como aquellos Dos Que están Parados Al borde De un río Pero el río Está como Creciendo Así que Una parte De las piedras Donde ustedes Estaban parados El río Se las lleva De tal forma Que al hombre Le toca Cargar a la Dama En su brazo Para que Su dama Sienta Verdaderamente Confort Y seguridad Pero el hombre Entiende Que aún Teniendo La balsa Al frente Aún Teniendo La Digamos La lancha Al frente El hombre Entiende Que verdaderamente No se debe De montar En una Balsa En una Barca En donde Hay aguas Turbulentas Que se pueden Convertir En algo Peor Aguas Que se pueden Convertir En ciclones O tornados Así que Sencillamente Decide Tomar La lámpara De la Sobriedad La lámpara De la Sabiduría Para avanzar Poco a poco En la vida Mejor en piedras Seguras Que en aguas Revueltas Así Usted También Como persona Podrá Ver Que su Entorno Está Marcado Por aguas Revueltas Se habla De desastres Naturales Se habla De inundaciones Fuertes Lluvias Pero También De negocios Turbios Personas Que llegan A plantearle Negocios Turbios Que si Usted Debe De hipotecar Su casa Que si Usted Debe De dar En garantía El carro Que si Usted Debe De poner Un amigo Desfiador Y la Persona Le dice Invierte Seguro Que no Hay Pérdida Y le Muestran Una serie De personas Que han Ganado Pero Su Pareja Le dice Ten Cuidado Yo No Confío En Esa Persona Aparenta Ser Fiable Pero En realidad Podemos Perder Mucho Así Usted También Como Persona Podrá Encontrar Aquellos Que intenten Quitarle Lo que es Suyo Haciéndole Falsas Promesas Lo cual Podrá Causar Desasosiego Inquietud Dolor En la Relación De Pareja Ahora Bien Su Su Pareja Si Podrá Estar A La Altura De Las Circunstancias Escucha Su Pareja Sobre Todo Cuando Su Pareja Sienta Que no Es el Momento Para Invertir En Algo Que no Está Verdaderamente Claro Que no Es el Momento Para Invertir En Algo Que no Hay Personas Cercanas A Ustedes Que Verifiquen La Información Que Les Están Dando No Hay Testimonio Fidedigno Ahora Bien La Visión Profética De Los Cielos Hoy Habla De Que Si Está Certificada Por La Justicia En El Sentido De Que Muchas Veces Frente A Las Adversidades De La Vida Nos Podemos Sentir De Una Manera Frágil Así Como Este Ser Que Está Aquí Se Presenta Verdaderamente Frágil Frente A La Espada Que Se Levanta En Todo Lo Alto Hay Más Está Apareciendo La Carta De La Muerte Vamos A Conectarnos Con La Visión Profética De Los Cielos Hoy Asociada A La Carta De La Muerte Es Una Visión Profética Para Su Vida Se Dice Que Así Como Un Tractor Que Llega Para Llevarse Una Casa Por Delante Sin Importarle Las Preocupaciones Las Quejas De Los Que Habitan En Dicha Casa Así Usted También Como Persona Podrá Observar Que Hay Quienes Desean Pedirle Prestado Lo Que Es Suyo Mira Préstame Los Libros Mira Préstame El Carro Préstame Una Habitación Para Pasar Una Semana Préstame Dinero Pero Usted Como Persona Sabrá Guardar Lo Que Es Suyo No Caerá En El Error De Entregarlo Todo No Cometerá El Error De Dar Todo Lo Que Es Suyo Porque Sabrá Que También El Que Todo Lo Da Todo Lo Puede Perder Así Que También Podrá Observar Que Su Pareja Es Verdaderamente Crítica Y Cuando Le Vengan A Pedir Algo A Usted Su Pareja Le Podrá Advertir Mira Tú Sabes Que Esa Persona Que Te Está Pidiendo No Le Devolvió El Dinero A Tal O Cual Persona Y Entonces Usted De Alguna Manera Lo Que Su Pareja Le Exprese Podrá Ser Y Usted Podrá Sentir Luz En Su Corazón Para Que Usted Eleve La Mirada Hacia Un Nuevo Horizonte Para Que Usted Eleve La Mirada Hacia Una Nueva Dimensión De Luz Y Pueda Ver A Los Cuervos Desde Lo Alto La Relación Con Su Pareja Podrá Ser Sabia Si Usted Sabe Sentir Sabe Reflexionar Lo Que Su Pareja Le Ha Revelado Si Sabe Reflexionar En Su Interior Los Comentarios Basados En La Intuición Que Su Pareja Le Dice También Usted Como Persona Podrá Sentirse Con Deseo Y Entusiasmo De Progresar De Avanzar Tiempo Muy Bueno Para Aquellos Que Son Albañiles Mesoneros O Que Desarrollan Una Actividad De Emprendimiento Por Cuenta Propia Ahora Bien Está Apareciendo La Carta Del Tres De Bastos Prepárese Para Recibir La Visión Profética De Los Cielos Hoy Asociada A La Carta El Tres De Basto Se Dice Que Así Como Aquella Persona Que Llega Al Hogar Para Decirle Aquel Hombre Que Llega Al Hogar Para Decirle A Su Dama Ya Basta Ya Está Bueno Vente Conmigo Vamos Vamos Salir A Pasear Vamos A Un Parque Diversiones Vamos A Comernos Una Hamburguesa Recordemos Que Hoy En Día Las Parejas Son Hombre Hombre Mujer Hombre Y Mujer Con Mujer En Cualquiera De Los Casos Ustedes Salen Con Como Pareja Pero También Se Habla De La Posibilidad De Que Ambos Deseen Estar Con Otra Pareja Otra Persona En La Intimidad Si Señor Otra Pareja Entonces El Caso De Aquellos Que Son Invitados A Lo Que Llaman Las Fiestas Colectivas De Amor Colectivo En Donde El Sudor Se Confunde Con La Música Y El Piso Y El Suelo Simplemente Son El Reflejo De La Intensidad Con La Que Todos Se Aman Simple Y Sencillamente Muchísima Intimidad Muchísima Intensidad En La Intimidad Seis Horas De Amor Simplemente En La Intimidad Podrá Marcar La Pauta Podrá Marcar El Ritmo Quizás Cada Dos Días En La Cama Toda Esa Fuerza De La Intimidad Está Certificada Por El 3 De Basto Muchos Me Estarán Preguntando Enrique Explícame Por qué El 3 De Basto Está Al Revés Porque Habla De Que Hoy En Día También Las Personas En En Otras Parejas Por El Twitter Por El Facebook Por Eso Que Las Tres Herramientas Y El Hombre Habla De Cuatro Dos Y Dos Que Se Unen Ok En Un Solo Amor En Un Solo Latido En Una Sola Cama En Un Solo Abrazo Cuando Sencillamente Las Parejas Desean Experimentar Con Otra Persona U Otra Pareja Para Descubrir Que Besarse Y Tomarse Las Manos Es Algo Verdaderamente Especial En La Selva En La Selva En Algunos Peces Sobre Todo Se Ve Eso Ese Tipo De Comportamiento Donde Un Pez Puede Llegar A Tener Hasta Varias Pececitas Si Hoy en Día Revisamos El Twitter El Facebook Se Observa Como Esos Compartamientos Se Repiten Y Esos Intercambios De Pareja Se Vuelven Algo Común También Se Puede Estar Hablando El Tres De Basto De Que Salen Con Otras Parejas No Necesariamente A Tener Intimidad Pero Pueden Salir Con Otras Parejas A Bailar Con Grupos De Pareja A Bailar En Una Discoteca Y Tomarse Unas Bebidas Unos Refresquitos De Esos Que Le Hacen Sentir Mucha Más Alegría A Las Personas Fin Del Horóscopo Vamos Ahora Conectarnos Con El Mensaje La Más Grande El Mensaje La Más Sublime Es La Más Bendecida Es La Madre Celestial Nos Invita A Arreglar Nuestra Ropa Revela La Madre Celestial Que es Muy Importante El Buen Vestir Estar Bien Con Nuestra Higiene Personal Y Sobre Todas Las Cosas Y Sobre Todas Las Cosas Sentir Sentir Que Cada Día Podemos Encontrar Alguna Estrella En La Tierra Que Llegue Para Bendecir Nuestras Vidas Una Estrella Que Venga Representada Por Alguna Persona Con Buen Entusiasmo O Sencillamente Un Nuevo Amor Para Nuestras Vidas Arreglar Nuestra Ropa Si Señor Sol Picota Diez De Basto Sota Reina Sota De Oro Al Revés Y Esto Es Diez De Copa Aparece La Carta Del Sol Con Respecto A Arreglar Nuestra Ropa Dice Que Esmerarnos En El Lavado En El Planchado Es Una Energía Muy Positiva Amigas Amigos Dice Que Esta Carta Nos Revela Que El Esmero Que Ponemos Sobre Nuestra Ropa El Suavizante Que Se Agregarle Cloro Que Se Agregarle Lo Necesario El Detergente Todo Eso Cuando Lo Hacemos Con Una Buena Voluntad Y Si Visualizamos Que Somos Personas De Progreso Toda Esa Energía Angelical Envolverá Nuestra Ropa Nuestra Vestimenta Aparece La Carta De La Picota Revés Esta Carta Nos Dice Que Si Que Podemos Atravesar Situaciones En Las Cuales Quizás No Tenemos Para Estar En Lo Último En La Última Moda De La Vestimenta La Última Moda Para Vestir No Pero Definitivamente En Medio De Nuestra Humildad Si Mantenemos Viva La Esperanza En Nuestros Corazones Si 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 Tenemos Viva La Esperanza Que Brilla Para Nosotros En Los Cielos Seguramente Los Cielos También Por Ley De Causa Y Efecto Regresarán Escuchen Esto Que Bonito Ley De Causa Y Efecto Ley De Causa Y Efecto Regresarán A Nosotros Ya No En Forma De Ángeles Sino En Forma De Mejores Vestiduras Para Nuestras Vidas Ley De Causa Y Efecto Diez De Basto Vestirse Bien Nos Dice Que Si Rodamos La Rueda Hacia La Izquierda Y Se Viene Hacia La Derecha Es Posible Que Vientos Están En Contra Esta Carta Nos Abre Un Interrogante Que Vamos A Hacer Vamos A Luchar En Contra Del Viento Nos Vamos A Sentar A Reflexionar Sencillamente Vamos A 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 Nuestro Velero Irnos A A y ser las personas exitosas que merecemos ser en la vida ser las personas prósperas y miren quien aparece la sota de oro al revés esta carta nos dice no es malo ser rico si somos generosos esta carta nos dice no es malo ser rico si ayudamos a los más necesitados ley de causa y efecto es posible que Dios lo use a usted para ayudar a una tercera persona y usted no lo sabe usted simplemente sabe que tiene el dinero sencillamente Dios lo usa a usted para ayudar a una persona así como bendecidas sean todas aquellas personas que han apoyado esta obra de astrología tarot diamante con sus donaciones Dios los ha bendecido a ellos para bendecir así que también son bendecidos y son elevados en un pedestal aparece la carta del 10 de copa esta carta del 10 de copa el día de hoy nos revela la importancia de celebrar los triunfos que hemos tenido en la vida si nos hemos sudado si nos hemos sudado si hemos sudado la gota gorda si hemos corrido duro si hemos luchado duro llega el momento de celebrar de comprar aquel apartamento que deseamos que anhelamos para compartir con esa pareja que anhelamos y tener esos hijos que anhelamos ley de causa y efecto se cumple amigas amigos hermanos hermanos bendecidos y bendecidas y la carta del 10 de copa hoy lo certifica de una manera contundente recuerden amigas amigos estoy para apoyarlos cada día desde el grupo de facebook pensamiento dorado y desde www.welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones recuerden este fue el horocopo de Enrique grandes bienaventuranzas a todos bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo virgo septiembre 2018 amor pareja certificado por el 5 de copas el 3 de basto y el 6 de espadas serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas 3 cartas para certificarle la información a su vida pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo en el amor parejas solen casa 3 ser recíprocos en el amor lo conllevará una sonrisa sol conjunción mercurio entender que todo tiene su tiempo para poder enfocarse mejor sol trino plutón distraerse juntos un día les permitirá sentir renovación en la relación ahora sí virgo septiembre 2018 prepárese para recibir la visión profética introductoria de los cielos para su vida en el amor pareja se dice que así como aquellos que andaban cada cual por su lado parecía que andaban cada cual por su lado pero una estrella de luz brilló para ellos para que ambos se encontraran nuevamente lograran dejar atrás las peleas las dificultades y los conflictos para emerger a una nueva modalidad de respeto amor y educación juntos en pareja así ustedes también como pareja lograrán dejar atrás todos los conflictos lograrán dejar atrás todos los problemas acontecidos en la relación de pareja y a través de un proceso reflexivo personal profundo lograrán ser mejores en la relación de pareja respetándose más amándose mucho más y sobre todas las cosas incorporando la creatividad a sus vidas creatividad que les abrirá un futuro un mejor porvenir a ambos creatividad en cuanto a las salidas visitar a los amigos a las amigas visitar un club social y bailar juntos la visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada en cuanto a los problemas representado por el seis de espada y el tres de bastos que usted está viendo en pantalla pero en cuanto a lo que es la celebración y el baile eso allí queda representado y certificado para usted por la carta del cinco de copa por lo tanto todos aquellos que solicitan sus consultas de tarot por donación amorosa se pueden dar de cuenta que la visión profética de los cielos hoy ha quedado certificada por esas tres cartas que ha visto en pantalla pero hay más está apareciendo la carta del cinco de copas prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del cinco de copas es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquellos que saben dejar atrás el desánimo para conectarse con la energía del amor del amor espléndido del amor a plenitud de aquel amor que está basado precisamente en el poder del yo creo en ti y juntos se van a comer unos sándwiches con jamón y queso se toman un juguito de naranja para celebrar esa frase tan impactante yo creo en ti en todo creo en el amor y juntos unidos por la luz de Dios avanzaremos hacia adelante así usted también como persona logrará entender que verdaderamente la pareja es importante sobre todo en situaciones de enfermedad en los momentos chiquititos en los momentos pequeñitos es donde se podrá dar cuenta de la importancia de la pareja sobre todo en tiempo de enfermedades o desvalidez personal entonces se dará de cuenta que haber sembrado en el amor haber disfrutado del amor tiene sus efectos positivos secundarios que puede encontrar una persona en la cual confiar en los tiempos de decadencia la visión profética de los cielos hoy para su vida queda certificada por el cinco de copas que hace referencia a que por muy pequeños que puedan ser los logros que van obteniendo en la vida podrán celebrarlos y abrazarse y aprovechar la energía del éxito aprovechar la energía de los logros obtenidos en la vida para compartirlo juntos y transmutarlos en amor en pareja que solo certifica esas copas con mucho respeto para usted que ve en pantalla los logros son como aves y las mariposas que hablan de bienestar y de frutos que también ve en pantalla está apareciendo hoy la carta del tres de bastos prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del tres de bastos se dice que así como aquella persona que ha tenido que soportar a un jefe que es verdaderamente bastante exigente un jefe que no tiene modos ni respeto un jefe que se le pueden ir fácilmente las malas palabras pero esta persona entiende que asumir los retos de la vida a pesar de las groserías ajena asumir los retos de la vida con humildad podrá ser algo verdaderamente grandioso para su existencia terrenal porque es una persona generosa en el amor así usted también como persona podrá encontrar en el ámbito de trabajo personas groseras personas que quieren que se haga todo rápido personas que no le importa pasarle por encima a los demás pisándolos con su pie y tratando de restregarles es el polvo en el piso en el suelo pero a pesar de todo esto usted como persona sabrá vivir con humildad usted como persona podrá sentir humildad en su corazón para avanzar en la vida y con sus manos abrirse los caminos en luz para ser un ejemplo de perseverancia en su hogar los tres bastos que ve en pantalla certifica esos golpes en la vida que le hablaba la visión profética para su vida hay más está apareciendo la carta del seis de espadas prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos asociada a la carta del seis de espada se dice que así como aquella persona que está en su hogar abre el gabinete que está encima del fregadero y se le cae un objeto que es para él de gran importancia y dice oye menos mal que no me cayó en la cabeza porque me hubiera causado un gran daño físico personal así usted también en el hogar podrá encontrar algunas sorpresas desagradables gastos inesperados cosas elementos objetos comida con la que contaba y en realidad ya no cuenta se esperaba que se tenía y en realidad no se tiene ciertas bacterias ciertas plagas como roedores ratones que son indeseados y usted busca también eliminarlos para mantener la salud en el hogar de todos los que habitan en su hogar así que se puede decir que usted como persona más allá de los imprevistos que encontrará en el hogar será una persona que como ese hombre que está ahí en pantalla a pesar del peso sigue avanzando sigue luchando para progresar usted como persona podrá sentirse y sentarse en la mesa reflexionar sobre sus amigos las cosas que hacen y de alguna forma si siente que ellos están desmotivados desanimados o si observa que algún familiar suyo ha caído en una situación de desvalidez o de falta de motivación podrá simplemente buscar la manera para motivarlo poniendo algo de carácter pero manteniendo la perseverancia es decir con puño fuerte usted podrá señalar el camino pero en verdad en realidad no será solo puño fuerte porque usted entiende que la motivación inicial es fundamental y debe ser intensa para que la persona que está caída se levante pero más allá de eso usted también entiende usted verdaderamente entiende que que es importante hacerle un seguimiento telefónico a las personas por los grupos de facebook por los grupos de whatsapp por el número de whatsapp por el teléfono el mensaje de texto son elementos que usted sabe son relevantes la constancia y la perseverancia que le hablaban los cielos está hoy certificada por el seide pada que observa en pantalla fin del horóscopo vamos hoy a prepararnos para recibir a la más grande es la más bendecida es la más sublime es la madre celestial la madre celestial nos habla de apartar lo malo para conectarse con positivismo en la vida nos revela la madre celestial que es muy importante el positivismo nos dice la madre celestial nos ayuda a mantener un buen ánimo no les estoy hablando del positivismo sociológico de Augusto Conte no no es eso les estoy haciendo referencia al positivismo que también viene asociado a abrir las posibilidades de progreso en la vida es como abrir amigas amigos el abanico de oportunidades de trabajo abrir el abanico de oportunidades de amigos de amigas para de esa forma avanzar y progresar de esta forma siempre podremos sentir el brillo de estrella para nuestras vidas que les parece el mensaje es verdaderamente hermoso verdad es verdaderamente bonito pero hay más vamos a ver que nos van a decir las cartas hoy con respecto al positivismo rey de bastos sota de espada esperanza al revés cinco de oro al revés y ocho de espada comienza hablando la carta del rey de bastos esta carta nos revela la importancia de empujar de impulsar con nuestra fuerza mental con nuestra energía con nuestro positivismo para que las cosas se den no solamente podemos quedarnos con el nivel del pensamiento no tenemos que actuar sobre todo en los momentos en los cuales la ruta parece que ha quedado como rota o se ha destruido así como todo ese fuego que ve en pantalla aparecen allí ahora bien conectarse con positivismo aparece la carta de la sota de espada esta carta hoy nos revela que soñar con las estrellas no cuesta nada aunque tengamos una daga apuntando nuestro corazón quiere decirles esta carta que la mano de dios verdaderamente sabrá hacerlos avanzar en medio de las dagas aun cuando esas espadas apunten el corazón así como ve en pantalla que esta espada está a la altura del corazón de la sota de espadas aparece la carta del astro al revés la carta del astro al revés hace referencia a la importancia de abrir el abanico en la vida podrán presentarse los amuros es decir aquellas personas que no desean que nosotros progresemos pero saben que esta carta nos revela que sencillamente si nos cambiamos de posición si nos ubicamos en otro lugar lograremos ver una parte del infinito universo que está preparado para nosotros para traernos bienestar a nuestras vidas aparece la carta del cinco de oros al revés la carta del cinco de oros al revés hace referencia a que es posible que muchas veces hemos malgastado el dinero en la vida hemos realizado inversiones que han sido indebidas o sencillamente hemos dejado pasar grandes oportunidades pero ese es el bolsillo derecho porque si extendemos la mano hacia el frente es posible que la obra de dios se refleje en nuestras manos para hacer que una lluvia de oro descienda nuestras vidas para cerrar el mensaje de conectarse con positivismo aparece la carta del ocho de espadas la carta del ocho de espada el día de hoy hace referencia a que la verdadera prueba del positivismo estará en medio de las dificultades lograremos probar que somos personas verdaderamente positivas cuando nos encontremos dificultades menores y dificultades mayores pero sobre todas las cosas logremos avanzar para vencer y salir victoriosos recuerden amigas amigos estoy para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento dorado y desde www.welcomemeds.blogspot.com muchas bendiciones a todos